¡Golazo de Pegarol! ¡Golazo de Pegarol! ¡Otra vez Maxi Rodríguez! ¡Vino el centro de Rodrigo Rojo! ¡Puso la cabeza justa, créame! ¡Para tirarla en caída! ¡Para clavarla en el ángulo superior izquierdo! ¡Dos jugadas adelantadas al argentino! ¡Puso la cabeza para colgarla arriba! ¡Para poner el segundo de Pegarol! ¡Para hundirla al fondo del arco! ¡A los 17.30! ¡Le baja la persiana Pegarol! ¡Que sigue aferrado a pelear en apertura! ¡Un centro de Rojo! ¡Y un cabezazo espectacular! ¡De Maxi Rodríguez! ¡Para colgarla en el ángulo! ¡Para levantarlos a todos! ¡Peñarol 2! ¡Fenicero! ¡Cabezazo y pinto de la Fiera Rodríguez! ¡Ultra voz a 30 años! ¡Y una casa! ¡Y Peñarol atrae por derecha para liberar por izquierda! ¡Dentro de calidad de Rodrigo Rojo! ¡Lo sirvió a Maxi Rodríguez! ¡Y la Fiera! ¡Que anda con los colmillos afilados! ¡Antes de irse de la cancha! ¡Decide dejar de herencia el segundo gol! ¡Le baja la persiana! ¡Alzado de fútbol! ¡El rosarino! ¡Maxi Rodríguez! ¡Otra vez! ¡En zona de caja! ¡Clincaja! ¡Pini Verde! ¡Tres puntos! ¡Dos goles! ¡Llega Vivo! ¡Y con opciones al Clásico Peñarol! ¡Fútbol Vivo! ¡Vivimos el fútbol como vos! ¡Con el número 21 de Peñarol en el torneo Apertura! ¡Cuarto de Maxi Rodríguez! ¡Banderas Caldex! ¡Una empresa uruguaya especializada en la fabricación de banderas! ¡Pasacalles y estampado entero de todos tipos! ¡Solo nosotros podemos ofrecerles! ¡Un producto nacional 100% de calidad! ¡Banderas Caldex! ¡Ocuar 20! ¡28! ¡Lateral dice Cuña! ¡Lateral dice Cuña! ¡Para mí primero una falta! ¡Para mí tiene rojo! ¡Tiro centro! ¡Cabezazo! ¡Estáoooooo! ¡Gol! ¡Maxi! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Otra vez Maxi Rodríguez! ¡Vino el centro de Rodrigo Rojo! ¡Puso la cabeza justa, créame! ¡Para tirarla en caída! ¡Para clavarla en el ángulo superior izquierdo! ¡Dos jugadas adelantadas de Argentino! ¡Puso la cabeza para colgarla arriba! ¡Para poner el segundo de Peñarol! ¡Para hundirla al fondo! ¡A todo el arco! ¡A los 17 con 30! ¡Le baja la persiana Peñarol! ¡Que sigue aferrado a pelear en apertura! ¡Un centro de rojo! ¡Y un cabezazo espectacular de Maxi Rodríguez! ¡Para colgarla en el ángulo! ¡Para levantarlos a todos! ¡Peñarol 2! ¡Fenix 0! ¡Cabezazo y pinto de la fiera Rodríguez! ¡Ultra voz a 30 años! ¡Y pinto de la casa! ¡Y Peñarol atrae por derecha para liberar por izquierda! ¡Centro de calidad de Rodrigo Rojo! ¡Lo sirvió a Maxi Rodríguez! Y la fiera, que anda con los colmillos afilados, antes de irse de la cancha, decide dejar herencia el segundo gol. ¡Le baja la persiana! ¡Alzado de fútbol! ¡El rosarino! Maxi Rodríguez, otra vez, en zona de caja. ¡Clincaja! ¡Pini Verde! ¡Tres puntos! ¡Dos goles! ¡Llega a Vivo! ¡Y con opciones al Clásico Peñarol! ¡Fútbol Vivo! ¡Vivimos el fútbol como vos! Gol número 21 de Peñarol en el torneo de apertura, cuarto de Maxi Rodríguez. ¡Badera escala! ¡El rosarino ataca a Peñarol! ¡Y en el centro contra la vencerosa! ¡Peñarol está! ¡Peñarol está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Peñarol en Cebolla! ¡Una paloma de aquella! ¡Una paloma de aquella! ¡Vino el centro de Palacio! ¡En rosca le dijo Tomayaceno! ¡Entró el Cebolla que se zambulló! ¡Metió el golpe de cabeza abajo! ¡Pegada al vertical izquierdo! ¡Para clavarla al fondo del arco! ¡Para poner el tercero de Peñarol! ¡Con una paloma formidable! ¡Con una paloma al gol! ¡Para bajar la persiana del partido! ¡Para que Peñarol ya piense en la Copa Libertadores! ¡Para que Peñarol ya piense en el Clásico! ¡El Cebolla con una paloma de aquella! ¡Peñarol 3! ¡Penic 0! ¡El Cebolla para Peñarol! ¡Ultra Wally a 30 años! ¡Bienvenido a casa! Y desde que entró Corujo, el Cebolla Rodríguez se adelantó en la cancha, adentro del área, en zona de 9 y de cabeza, el Cebolla Rodríguez, aprovechando todas las facilidades del fondo de Phoenix, jugando en modo ahorro de energía, Peñarol, le pone el tercero al equipo de Capurro. Peñarol cierra la historia y piensa, por Libertadores, viene el Clásico. ¡Fútbol vivo! ¡Incluso el fútbol en como vos! ¡Vigésimo segundo gol de Peñarol en el torneo Apertura! ¡Cuarto del Cebolla Rodríguez!